Estimados padres de familia de educación inicial de la Escuela de las Américas. Antes que nada quisiera darles un sincero agradecimiento por todo el trabajo y entrega durante este año escolar. Si bien es cierto, educación inicial ha sido un reto para todos y puedo decir que ha sido un desafío que hemos superado juntos. Gracias por estar junto a sus niños, gracias por las experiencias de aprendizaje y gracias por guiarlos y no hacerles los trabajos. Muchísimas gracias por ese apoyo porque esto acentúa que nuestros niños adquieran los conocimientos necesarios para la educación inicial y poder avanzar así al siguiente nivel. Como ustedes pueden ver, he creado una tabla donde en el lado izquierdo están todas las destrezas trabajadas con los niños. Responden a simples preguntas sobre información personal como What's your name? How are you? Where do you live? Identifican miembros de la familia con ayuda visual como mother, father, brother. Siguen simples instrucciones relatadas en las actividades en clases. Stand up, listen, sit down, look, point, paint. Reconocen palabras familiares y nombran objetos de la escuela. Book, chair, eraser, pencil. El vocabulario simple que hemos trabajado con nuestros niños. Reconocen también el vocabulario sobre animalitos. Bear, dog, cat, farm animals como wild animals. Reconocen también las acciones de algunos de estos animalitos como fly, jump, swim. Identifican los números del 1 al 10 en el caso de nuestros niños. Del 1 al 10. Intercambian información básica personal como son los gustos. Y también reconocen los colores básicos en inglés. Tanto como el vocabulario sobre las partes de la cara y del cuero. Del lado derecho podemos ver el contenido en temas que hemos revisado. Que son, bueno, nosotros empezamos con greetings, los saludos, con lo cual trabajamos mucho con canciones, las partes de la cara. Números del 1 al 10 que hemos venido trabajando desde el inicio del año escolar hasta la finalización de este. Esenses que son los sentidos, shapes, figuras geométricas básicas, los colores principales, como había mencionado, los miembros de la familia. Los chicos también reconocen géneros niño, niña, girl and boy. Farm animals, wild animals, action animals. Lugares en la ciudad como hospital, school, bakery. También trabajamos con lo que es la comida. De igual manera trabajamos mucho con canciones, con juegos, con dinámicas. Trabajamos lo que son frutas, vegetales, bebidas y expresar lo que a ellos les gusta con I like, I don't like. Hablamos sobre las profesiones, donde las personas trabajan según su profesión y qué les gustaría hacer ellos cuando sean adultos. Todo esto hemos trabajado con pequeñas frases cortas en inglés. Y por último revisamos los vehículos que usan las personas también según su profesión. Estos son los temas y destrezas trabajadas con los niños de inicial. Muchísimas gracias por su atención.